Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo informativo, un vídeo muy cortito para informaros de que cancelo una serie, Wolfenstein y The Amazing Spiderman ya no subiré más y tampoco subiré Watchdog, la campaña principal, porque bueno, simplemente porque no sé que ha pasado este bajón de visitas estos últimos días no sé si es Youtube, si sois vosotros que ya no os gustan las series, porque bueno, y también hay por ahí unos cuantos haters diría yo que dan negativo ahora, no sé, habrán encontrado mi canal y dan negativo, también saludo a ellos y nada, que al final casi hay más votos negativos que positivos, sobre todo en el último vídeo que me extrañan muchísimo además y bueno, sin más, por esas razones voy a dejar de subir Let's Plays, tanto bueno, estas dos que estaba subiendo como Watchdog ya no subiré y bueno, seguiré con Minecraft y también estoy pensando en el último superviviente dejarlo, porque bueno, parece que no os gusta mucho de cómo construir una buena casa, así que os gusta, con lo que ya sabéis que con comentarios y con likes me demostráis que os gusta, es así y cuando veo que no os gusta, pues simplemente la cancelo, ni me enfado ni nada, o sea, yo respeto que no os guste, si os gusta pero bueno, sin más, o sea, yo quiero subir las cosas que os gustan, con lo que intento a lo que más apoyo tiene si os gusta una serie, apoyarla, para que sepa que me gusta entonces bueno, nada, dejamos aquí el vídeo, no hace falta aquí ni likes, ni dislikes, ni nada, simplemente es informativo con lo que bueno, si queréis votar, pues votad, pero bueno, espero que os guste mañana el vídeo de mañana de Minecraft de cómo construir una buena casa, porque mañana es un buen vídeo, a mí personalmente me gusta con lo que bueno, nada, nos vemos mañana, adiós